Como una medida contra el sexismo que se ha producido en Rusia, la FIFA ha ordenado a las cadenas de televisión que retransmiten el mundial, así como a todas las competiciones adscritas al máximo organismo del fútbol que dejen de enfocar a mujeres en la grada durante los partidos. La FIFA considera que emitir imágenes de chicas guapas durante los encuentros del mundial es un acto sexista, pues se enfocan en algunos momentos a mujeres bellas que disfrutaban de los partidos. 30 mujeres fueron acosadas, siendo 15 de ellas periodistas, que mientras hacían su trabajo tuvieron que sufrir el acoso de algunos hombres que besaban o tocaban a las mujeres. El máximo organismo del fútbol aseguró que hará una campaña contra el sexismo, ya que en Rusia 2018 ha sido el principal foco de discriminación. Desde la FIFA también se explicó que el Fan ID, el pasaporte especial que la organización obligó a aportar a cada uno de los aficionados que han acudido a algún partido del mundial, ayudó a la identificación y expulsión de los acosadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!